On namo vagabate rumini vayabayasoha On namo vagabate rumini vayabayasoha El manta de la belleza física Esa belleza física que si la complementamos con la belleza interior Señores, como es adentro, es afuera Se van a ver bellas mujeres y también los hombres Como este programa no solamente es motivacional, espiritual, esotérico También aquí hablamos de belleza Y muchas mujeres quieren saber ya que como me puedo desenredar este pelo largo Porque se me enreda mucho y también se me está partiendo Pero primero, señores, suscríbanse al canal Activen las notificaciones, señores Y lo pueden hacer activando la campanita para que las notificaciones les lleguen Porque somos el canal de los hermanos infinitos Ahora, un error que cometen muchas personas a la hora de desenredarse el pelo Y es que empiezan de arriba hacia abajo Y eso lo que hace es que te va partiendo el pelo En poca palabra, te lo vas rompiendo como se dice Lo primero que yo hago es, yo hago secciones de mi pelo Y empiezo desde la punta, miren, desde la punta Es más fácil Y lo voy subiendo hacia arriba Hasta que llego arriba, miren, miren Porque el pelo fino se rompe mucho Pero también no importa Todo pelo sin importar como sea Como lo dicen, bueno, malo, crespo Debe desenredarse desde la punta Ya esta parte, cuando usted lo desenrede De abajo hacia arriba Entonces usted puede hacer esto Ahora, usted ya esta sección lo hizo La próxima sección usted va a hacer lo mismo Pero empiece desde la puntica, miren Usted que quizá tiene niñas Tiene esa muchacha con el pelo largo Usted desde la punta, usted miren Al paso, tómese su tiempo Puede decir su mantra O namo, vagabate, rumini, vayabayasu, ajá Usted empieza desde la puntita Al paso, no hay prisa Es su pelo, cuídelo Porque si usted empieza desde arriba Usted va a romper Usted no ve que hay muchas personas Que casi no tienen pelo en el cráneo Y es por eso Porque comienza la rapidez No, este es su pelo Inclusive, yo en luna llena Salgo afuera Y miren, yo le paso la mano Le digo el mantra On Chandra Yaramaha También, yo me cuido el pelo Pero miren, yo ni voy al salón Y yo empiezo desde la punta al paso Yo le hablo Porque el pelo, nuestros cabellos Son nuestras antenas energéticas Y hay que cuidarlas Porque ellas nos conectan con la madre tierra Nos conectan con esos seres de luz Miren, este pelo Así como usted lo ve Coge energía Pero también Tanto energías negativas Como energías positivas Por eso hay que cuidarlo Ahora, yo esta parte la desenrede Ahora voy por la otra parte Y yo empiezo desde la puntita Miren, desde aquí Miren, al paso No hay prisa Señores, no hay prisa Miren, usted empieza de abajo Hacia arriba Al paso Hasta que usted llegue Miren, miren, aquí Ahora, yo lo agarro aquí Para no jalarlo Porque hay que cuidarse Entonces después Yo lo bajo De esta manera Entonces cojo la otra parte Yo lo hago por secciones Y después lo hago De arriba hacia abajo Pero jamás Se desenrede un pelo Empezando desde arriba No Porque usted lo que va a hacer Que va a quebrar su pelo Lo va a partir Y cada vez se va a ver Más poquito Empiece desde su punta Y siempre puede repetir el mantra Y yo de noche Me amarro el pelo No me gusta dormir Con el pelo suelto Señores El pelo hay que cuidarlo Porque el pelo Son nuestras antenas energéticas Son parte de nosotros Dicen mucho Dicen mucho De nosotras las mujeres Y del hombre también El hombre también puede hacer lo mismo Aunque usted tenga un pelo Usted empieza por la puntita Pero no entierre de una vez El pelo hacia el cráneo Porque entonces Eso le va a partir el pelo Y eso es lo que queremos Entonces Vamos a cuidar el pelo Ya está contestada su pregunta Cuide su pelo Empiece desde la puntita Aquí al paso Al paso Al pasito Tranquilo Sin prisa Tómese su tiempo Acarice su pelo En luna creciente Si usted quiere Se corta las puntas Las puntas del pelo El pelo no lo tire en la basura Usted lo puede enterrar En una planta Lo puede enterrar En una maceta Ponerlo debajo de un árbol En la tierra Puede hacer rituales esotéricos Para usted mismo De protección De eso Le voy a hablar luego Cuide su pelo No se peine Con mucha rapidez No lo haga con mucha fuerza Hágalo con cariño Con amor Con respeto Es parte Es parte de usted Esas son antenas Eso no es simplemente el cabello Son antenas energéticas Oh, nada más y vaya Dios te bendiga De salud De amor De mucha abundancia De mucha prosperidad Que el universo infinito Te conceda Todas las cosas Que tú mereces Que esta luz De estas velas Te guíen Te iluminen Recuerden Que este es el canal De los hermanos infinitos Donde todos Somos alumnos Y maestros Y venimos A este plano físico Con una experiencia Humana Para aprender Para crecer Para no Señores La vida es hermosa Existen pruebas Pero esas pruebas Pasan Todo en la vida Tiene una razón de ser No se tomen nada personal Entonces A cuidar sus cabellos A peinarse Desde la puntita Al paso Hacia arriba Y recuerden siempre Cuiden su pelo Porque son sus antenas energéticas No importe largo No importa si sea mediano Corto No importa Lo importante Que usted entienda Que eso es parte de usted A usted lo protege Más de lo que usted se imagina Onna Majibaya Hariontazah Mis hermanos infinitos Durga Durga Más de lo que usted